Hoy es 3 de noviembre de 2017. Me da pie a hablarles de los números al derecho y al revés. Porque el mes de noviembre termina el día 30 y hoy es 03. 03 del 30. A noviembre se le llama el mes dichoso, porque empieza con todos los santos y termina con San Andrés. ¿Y cuál es la importancia del 30 y el 3 con San Andrés? Pues Andrés es el hermano de Pedro. Pedro se vuelve el apóstol más importante, pero es Andrés quien se lo presenta al Señor. Andrés ve a Dios primero y es el santo con el que termina el mes de noviembre. Hoy lo tenemos en su otra versión. Por tanto, todo número que ustedes encuentren hoy va para adelante y para atrás. Si están pensando en un 10, piensen también en el 01. Si están pensando en un 11, allí tienen su número al derecho y al revés. Y si están pensando, por ejemplo, en el número 20, también piensen en el 02. Las cosas hacia adelante y hacia atrás, como las olas del mar que nunca deja de bendecirnos con su belleza. En el ejercicio de visualización que haremos el día de hoy, nos vamos a conectar con una visión astronómica. Todos los días intento traerles ejercicios diferentes para que ustedes se beneficien. Todos empiezan con una respiración profunda y allá vamos. Imaginen un atardecer hermoso. Y allí vamos a sintonizar con una estrella roja. En realidad no es una estrella. Los planetas vibran con una luz muy particular. Al no tener luz propia, se distinguen de las estrellas porque no titilan. Se ven fijos en el cielo. Bueno, pues vamos a ver a esta luz roja, fija en el cielo que es el planeta Marte. Una vez que ustedes tengan fija la imagen del planeta, allí surgirá el dios Marte. Que es el planeta de la actividad, de la acción, de la sangre bullendo, de la musculatura, de los atletas, de los activos, de los pioneros, de los que empiezan, los que comienzan y los que hacen. Y ahora con la respiración le vamos a inducir brillo a Marte. Prueben. Respiren y el dios brilla mucho más. Nuevamente, respiren y crece el brillo de Marte. De la luz, del planeta, del dios y de su energía. Marte representa la energía vital. Respiren y que la vida brille en su existir. Como es fin de semana, les pido que practiquen en esto hasta que nos volvamos a ver. Y si Dios y los astros quieren, ustedes no solo practicarán, sino además estarán allí para un nuevo encuentro. Y como les digo siempre, mañana, mañana será otro día y los astros... ¡Habrán cambiado!